Pero el señor Hugo Miñoz, abuelo de una alumna del Jardín San Roque, estuvo en esta reunión. Hugo Miñoz. Buenos días, gracias por, antes que nada, por toda esta participación de ustedes. En realidad me cuesta sacar una conclusión de toda esta situación. Primero debo ser agradecido, en todo caso, a la participación que han tenido los medios masivos de comunicación social, porque es necesario provocar una visibilidad de esta situación. No para condicionar ningún comportamiento de ninguna de las esferas de investigación o de la justicia, sino dejar el mensaje necesario a partir de una sociedad que cuando tenemos un hijo, el lugar donde le damos, le inculcamos valores es el hogar. Pero el segundo lugar que está relacionado con la formación, la contención, el aprendizaje necesario, es la escuela. Entonces, cuando hay una madre o un padre que descansa trabajando, sacrificándose por su familia, en la tranquilidad de presumir que su hijo está contenido, cuidado, protegido, como corresponde, como todo angelito, como mi nieta, uno, en esa versión, en ese concepto que tenemos, hace que de alguna manera la impotencia sea absolutamente profunda, dolorosa. Entonces, lo que culminamos, yo obro absolutamente por lo que yo siento como, absolutamente como abuelo. Culmino es que la persona que tenga la tremenda responsabilidad de ser docente, haga honores a esa docencia, a ese cuidado, a esa protección que merecen esos angelitos. ¿De acuerdo que se intervenga la institución educativa? ¿De alguna forma? Porque sería la decisión del Ministerio. Mire, en realidad, cuando uno va escuchando más, yo lo que hago es acompañar a mi hija. Y el orden de prioridad, en todo caso, inculco a mi hija, es saber la salud mental y psíquica de ese angelito. Pero cuando yo empiezo a asociar y tomar conocimiento, que ya es absolutamente público, todo lo que hay como prueba y como elementos, y es tan grande la cadena de encubrimiento y de corrupción a través de esto, que de alguna manera, todo lo que tenga que ser, como responsabilidad, en quienes intervengan para que se establezca y se determine fehacientemente las responsabilidades penales o administrativas, que lo hagan. Miños, a ver cómo puedo encarar esta pregunta que le tengo que hacer. En el seno de su familia, presumen que su nieta fue una de las víctimas de este profesor. Bueno, se los tendría que dejar a mi hija, pero asociándola, conversaciones y charlas, ruego por lo que fuere, que no sea una víctima más. Y que no haya más víctimas, pero ya está sabido que el comportamiento, y uno empieza a asociar la charla, el comentario, porque uno no asocia a partir de que empezamos a comparar lo que trasciende, lo que ya se difundió, de las pruebas, los hechos, los comentarios, uno empieza a asociar los comentarios de otros chiquitos más, y son compatibles con lo que sostiene mi nieta. Vuelvo a decir, nosotros tenemos que proteger a ese angelito, no ponernos a investigar, a preguntarle, no, al contrario, sacarlos de esta situación que jueguen y se diviertan, porque son angelitos, merecen solamente disfrutar, ser alimentados con cariño, con amor. ¿Hay idea de sacar a su nieta de esta institución? ¿Qué decisión tomó su hija al respecto, si es que la tomó? En horas, en horas, tiene una intervención con la psicóloga de ellas, y esto lo voy a acompañar. ¿Estaban conformes en su familia con esta escuela, digamos, con la enseñanza que se imparte allí y demás? Hay una concepción que las escuelas privadas tienen una actitud, no digo más o menos profesional que las públicas, pero hay como una idea generalizada socialmente, que en una escuela pública hay una actitud más personalizada sobre las criaturas, más sobre los chiquitos tan angelicales, porque en definitiva, seguramente en algún pasaje de la vida, nosotros como personas mayores los vamos a contaminar en algo, pero no en esto, en esto absolutamente, ya no sé cómo calificarlo para no ser mal educado. La fiscal señaló hace minutos que podría haber más personas implicadas en este caso. ¿Qué sensaciones le provoca esto? Indudablemente que hay, sí, sí, por supuesto. ¿Y qué sensaciones le provoca? Aumenta más la impotencia. Aumenta mucho más la impotencia. Porque pienso de nuevo en mi nieta, ya no solamente en mi nieta, porque tengo que contener a mi hija también. Ella no pudo participar hoy en el Ministerio de Educación, porque debe trabajar. Y ahí es donde se agranda un poco más la bronca, que no sabemos cómo calificarlo esto. Vamos a liberar, Miñoz, muchas gracias por su testimonio. Lo vemos quebrado, angustiado, y es lógico que esté así. Como abuelos, tenemos la segunda oportunidad de sentir la sensibilidad que provoca un nieto. Uno cuando tiene los hijos, tenemos tantas demandas que por ahí nos abocamos muy poquito tiempo, con los nietos distintos. Con los nietos directamente estamos dedicados a amarlos y a contenerlos. Y esto nos provoca un malestar generalizado. Muchas gracias, Miñoz. No, por favor. Bueno, un testimonio fuerte, María Eugenio, del señor Miñoz, un abuelo quebrado, como yo le decía, ante esta situación. Suponen que la nieta, en este caso de Miñoz, es una de las tantas víctimas de este profesor. Están pensando en el seno de la familia que hacer con la nena. Y en este sentido, les comento que en el Ministerio de Educación se están abocando al tema de conseguir banco para aquellas personas que decidan sacar sus hijos de la institución educativa a San Roque. Esto se resolvió también en la mañana de hoy con las otras medidas que se han tomado en la Secretaría de Educación Privada del Ministerio de Educación. No somos nosotros, Marcelo, quienes tenemos que sacar conclusiones mucho menos apresuradas, pero impecable la claridad del concepto de este señor, de este papá, de tu entrevistado más allá del hecho en sí y de todas las connotaciones, de todo lo que significa también muy indignado con la posible cadena de encubrimientos por este hecho. Así que, bueno, impecable tu trabajo, Marcelo. Muchas gracias desde allí de los tribunales. Hasta luego, chicos. Buenas tardes.